Dejo una voz popular ¿Quién me presta una escalera? Para subir al madero Para quitarle los clavos A Jesús en Nazareno Hasta ahí te alcanza Al Cristo de los bitanos Siempre con sangre en las manos Siempre por desinclavar De atrás del pueblo andamos De todas las primaveras Andar pidiendo escaleras Para subir a la cruz Cantar de la tierra mía Que eres de echar flores Al Jesús de la agonía Y hacer la fe en mis mayores ¿Cómo no eres tú? 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 No puedo pasar No quiero A este Jesús del madero Si no te ando muerla